Las tuberías de cobre sustituyen a los ventiladores en este servidor construido a mano. La sede de la empresa emprendedora Protonet se encuentra en Hamburgo. Incluso en su cantina podemos observar uno de sus productos sobre un pedestal. Al parecer el servidor más sencillo del mundo. Una alternativa al almacenamiento de datos en la llamada nube. Y es que muchas personas no quieren dejar sus datos en manos desconocidas por temor a ciberataques. También Ali Gilvé fue víctima de los hackers. Cuando por e-mail o a través de los medios de comunicación te enteras de que ciertos contenidos han sido hackeados, lo primero que sientes es miedo. ¿Qué información está expuesta sin control? ¿Qué es lo que tengo que proteger? ¿Cuántas contraseñas y accesos tengo que cambiar o bloquear? Se parece un poco a perder el monedero. Esta empresa y sus 30 empleados pretenden poner solución a esta situación. Los pequeños servidores están pensados para descentralizar Internet. Creemos que una red descentralizada solucionaría muchos de nuestros problemas actuales relacionados con la seguridad, los ciberataques masivos o los escándalos de espionaje. Si viviésemos en un mundo descentralizado, sería casi imposible hackear 100 millones de cuentas. Hasta ahora, solo los especialistas informáticos configuran los servidores. Con el aparato de Ali Gilvé, todo será más fácil. Esta caja se llama IMS. Si accedo a IMS, concretamente a ims.protonet.info, esta dirección URL se encuentra en la hoja de instrucciones. Entonces se abre esta página que viene directamente de esta caja. Así, por ejemplo, se hace posible la videotelefonía sin recurrir a los grandes proveedores como Skype. Hola, Jan. Su sencillez también ha sido objeto de críticas. Hay que buscar el punto medio entre seguridad y sencillez. Una seguridad absoluta requiere de un sistema extremadamente difícil de manejar y de aprender. No muy lejos de esta Start-Up está la Facultad de Informática. Klaus Brunstein es en Alemania pionero en seguridad de datos. Observe el desarrollo de Internet hace décadas. Opina que una red descentralizada ofrecería muchas ventajas. Los ataques automáticos en los botnets, es decir, en las grandes redes, resultan especialmente rentables porque solo atacando una dirección concreta se puede sacar un gran provecho y descargar muchas cosas. Si la información estuviera distribuida en una red descentralizada de pequeños aparatos, los hackers lo tendrían más difícil para operar. El joven empresario Ali Gilvé quiere arrancar su negocio buscando su clientela en bufetes de abogados, agencias de publicidad y oficinas de ingeniería. Y sorprendentemente desea tener mucha competencia que copie su idea de negocio. Estamos convencidos de que se establecerá una red distribuida. Pero si somos los únicos que favorecemos su desarrollo, no habrá cambios importantes. Si solo hay una clase de servidores, se necesitará solo un tipo de ataque para volver a acceder a toda la información y no es lo que queremos. Con la descentralización queremos proporcionar libertad y estabilidad. El caso de espionaje de NSA y el debate de la seguridad de datos ha contribuido a disparar su facturación. En lugar de dos servidores, ahora entrega 40 al mes.